No queda más que tú, no queda más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento, desánimo, prometimos que no lo doy Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Quiero que sigas así, tu alma pega a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos tus deseos Hoy no hay nada que hacer Queremos aquí contándonos secretos Diciéndonos vaquitos que lo nuestro será siempre eterno Fantasía en una copa de alcohol Y hoy prometimos volver a ver Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos todo este tiempo He soñado el momento dejándome llevar Yo he pensado de menos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos todo este tiempo Yo te he echado de menos todo este tiempo